Va a haber distintos minijuegos, poco a poco se van a ir añadiendo Y vamos a poder jugar partidas y ganar dinero con ellas Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo noticias frescas, vale, un juego NFT nuevo Que va a salir dentro muy poquito, por lo menos la beta para empezar a jugarla y demás Que ya estaremos organizando torneillos y demás con la comunidad Pero básicamente quería enseñaroslo porque tiene una pintaza tremenda Y encima es gratis, vale, se puede jugar, por lo menos lo que es jugar de forma gratuita Y luego habrá distintas formas en las que podremos invertir dentro del juego Como comprando personajes que van a tener vidas y nos van a hacer generar dinero en las partidas Siempre que seamos buenos jugando y demás, es decir, batiendo a nuestros rivales Y luego aparte de esto tendremos un pase de batalla y más cosillas, vale Es un juego NFT que aspira a ser un estilo Fall Guys, por así decirlo, vale Es decir, tipo minijuegos así dinámicos, rápidos y sobre todo divertidos Y tiene bastante buena pinta, así que no me enrollo más y vamos con el vídeo Bueno, estamos ya por aquí en la página web de Taitico Que como siempre os la voy a dejar en la descripción Para que podáis veros absolutamente todos los detalles del juego sin ningún tipo de problema Y tenemos por aquí que va a estar disponible tanto para ordenador como para teléfonos móviles Android y Apple, por lo tanto bastante guay por esta parte, vale Os voy a explicar un poquito el funcionamiento, vale Como os he dicho, va a haber distintos minijuegos Poco a poco se van a ir añadiendo Y vamos a poder jugar partidas y ganar dinero con ellas ¿Cómo vamos a poder hacer esto? Pues básicamente tenemos la opción de jugar gratis Y simplemente ir practicando, jugando partidas y demás Y echándonos unas risas tranquilamente Y luego también podemos en este caso invertir en un personaje, vale Pongamos por ejemplo que el personaje común cuesta 10 dólares, vale Pues este personaje va a tener aproximadamente, para que os hagáis una idea, vale Entre 100 y 110 vidas ¿Qué son estas vidas? Pues estas vidas básicamente son partidas útiles que podemos tener con estos personajes Es decir, imaginaos, nos compramos un personaje por 10 dólares Tenemos nuestro personaje más basiquito común Podemos ya empezar a jugar partidas más competitivas Donde va a haber dinero de por medio Y nos metemos en un minijuego de 3 personas, vale Pues vamos a jugar ese minijuego Y en el caso de que se nos dé bien y ganemos muchas partidas O se nos dé mal y ganemos pocas El caso es que cuando ganemos una partida, por ejemplo Vamos a llevarnos 20 céntimos en este caso Por poneros un ejemplo Entonces, básicamente, vamos a ir jugando partidas con nuestros personajes Que hayamos comprado Y por cada partida que ganemos Vamos a ir generando dinero ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, se nos dan bien estos minijuegos Imaginaos, hemos gastado 10 dólares en el personaje Pues a lo mejor cuando se nos gasten todas las vidas que tenemos Vamos a quedarnos, pues, con 11 dólares O con 12 dólares Si nos hemos sacado ese profit Y con ese podemos comprar otro personaje más Y así, poco a poco, ir creciendo lo que sería nuestra cuenta O el bankroll de nuestra cuenta Para que os hagáis una idea Y poco a poco ir generando más Pero claro, es importante ser buenos en los juegos, vale Porque si no somos buenos en los minijuegos Por eso es importante, por ejemplo Empezar a jugar gratis Y probar los minijuegos Aprender cómo funciona todo Y empezar a echarnos unas partidillas Para coger experiencia Y luego, a partir de ahí, pues, ya podríamos invertir Cuando ya consideramos que somos buenos en los minijuegos Y fundirnos al resto de rivales Para ser los que más partidas ganen Y por lo tanto, los que más dinero generen, vale Entonces, a partir de aquí podemos verlo Tenemos un poquito cómo va a funcionar Todo el tema de los tokenomics, vale Vamos a tener lo que serían estos personajes Que van a estar generando, en este caso, dólares A la par con lo que sería una moneda estable Y luego vamos a tener otro token Que nos va a servir para comprar el pase de batalla Y más cosillas, vale Esto lo vamos a estar explicando un poquito Ahora, básicamente, este token que se va a crear Vamos a tener un 81%, 13, vale Si queréis poneros exquisitos Que va a ir para las recompensas de los jugadores Por lo tanto, guay, una gran cantidad Y luego tenemos un 18,87% Que va a ir para lo que sería, podríamos decir La wallet del equipo, vale Un 50% de esto, que sería básicamente un 9% Un 9,5% más o menos Iría para proteger a los inversores Es decir, poder inyectar liquidez Y quema de tokens Y luego tendríamos otro 50% de este 18% Que como hemos dicho es un 9 y pico Que iría para las recompensas del equipo Obviamente para pagar al equipo de desarrolladores Que de hecho los tenéis por aquí abajo, vale Quizás veáis caras conocidas Como la de Marco, la de Alex Que también son creadores de contenido y demás, vale Entonces aquí podéis echar un vistacillo Al equipo que tienen por ahora Por si queréis saber un poquito más acerca de ellos Pero por lo que estamos viendo Están creando un juego bastante profesional Y bastante pepino En el que ya llevan trabajando bastante tiempo, vale Vamos a ver un poquito el Roma Para hacernos una idea Esto es lo que pasó en el Q4 Pero es que ahora nos encontramos en el Q1, vale Se va a realizar ya la venta pública Vamos a tener los primeros teasers El alfa que va a estar disponible En principio dentro de poco Ya vamos a poder jugarlo Aparte de esto también tendríamos ya La aplicación del móvil El marketplace El juego completo Es decir, este Q1 Se avecina tocho parece Así que bueno Seguiremos viendo las cosillas que van saliendo Tenemos por aquí partners Que siempre van haciendo nuevos fichajes Y nuevas cosillas Tienen distintos partners Por ejemplo aquí de Andorra En este caso Porque tienen la sede allí, vale Así que bueno, podéis echarle un vistacillo A la página web Que la tenéis por aquí Y vamos a pasar a ver el white paper Un poquito más en profundidad Bueno, aquí podéis echarle un vistacillo A todos los modos de juego Que va a haber Básicamente tenemos algunos En los que vamos a jugar solos Contra otras dos personas Aquí jugaríamos cinco personas en total Tendríamos uno en el que jugaríamos Diez personas Y el último que sería de 25 personas Obviamente cuantos más jugadores Más cantidad de dinero Vamos a ser capaces de ganar Porque el pool al final Va a ser más grande Y luego tendríamos lo mismo En equipos de dos Y equipos de tres Aquí tenemos unos cuantos Minijuegos que nos están explicando Ya por aquí Aunque como digo La idea es que al final Sea un conjunto de minijuegos Bastante grande Al estilo Fall Guys De hecho podéis ver aquí Como son los personajes y demás Que están bastante guapos Tendríamos por ejemplo Un piedra, papel y tijera Una ruleta rusa Pares o nones La botella Es decir, juegos que la mayoría Ya sabréis jugar Y ya sabréis un poquito Como funciona Y luego importante Lo que os he comentado antes Básicamente tenemos Los personajes Que nos van a permitir Participar en el modo Play to earn Y luego tendríamos Los personajes básicos Vale Que nos sirven para jugar gratis Vale Podríamos jugar gratis Y como dicen por aquí Sirven para practicar Y en algunos momentos Ganar algunas recompensas Supongo que irán haciendo Distintos eventos Distintos torneillos En los que la gente gratis Podrá participar Y también podrán llevarse Algunos premios Por lo tanto está guay Que también se pueda generar Dinero con lo que son Los jugadores gratis Vale Todo esto obviamente Bien calculado Para que en ningún momento La economía del proyecto Vaya mal Porque la verdad Que la tienen bastante bien Planteada en este aspecto Ahora si vamos a hablar Un poquito de los tokenomics Vale Básicamente tenemos Tres tokens Primero El Taitico Games Que básicamente Va a ser la moneda De gobernanza De el juego Vale Y para que nos van a servir Estos TTG Pues lo tenemos aquí Más explicado En detalle Vale Aparte de para todo El tema de gobernanza Van a poder decidir Los próximos minijuegos A los que se van a jugar Y demás Tenemos también el tema De que Uno La gente que holde Por lo menos Un token Va a poder participar En el ranking Por lo tanto guay Porque este ranking También va a estar dando Recompensas Y dos Lo que os comentaba Si holdeamos Un único token Nos vale Vamos a poder Tener el pase de batalla Activo Vale Importante Esto no es Cada mes Por ejemplo Se renueva el pase de batalla Y tenemos que pagar un token No Esto es Pues si tenemos mínimo Un token holdeado En nuestra billetera Podemos tener el pase de batalla Y el ranking De forma infinita Por así decirlo Que queremos tener los dos años Porque vamos a jugar dos años Pues tenemos ahí un token En nuestra billetera Y durante dos años Vamos a poder Tener los pases de batallas El ranking Ni de nada más Que a los dos años Nos cansamos del juego O nos apetece vender nuestros tokens Pues simplemente Los sacamos del staking Por así decirlo Y los vendemos Sin ningún tipo de problema también Luego tendríamos Los Taitico Coins Los TTC Que básicamente están A la par del dólar Es decir Sería como un USDT O un BUSD Vale Por lo tanto Para que sea sostenible La economía En este caso Va a ser el que va a dar En este caso Las recompensas Importante Obviamente Imaginaos que Una partida Es de tres personas Y cada uno Por así decirlo Gasta una vida Que puede tener Por ejemplo Un valor de 10 céntimos Obviamente En este caso No se van a repartir Entre tres jugadores Dos dólares ¿Por qué? Porque el pool Que han creado Entre todos Es de 30 céntimos Y el hecho De que se repartan 30 céntimos O menos Entre tres jugadores Y cada uno Ha puesto 10 céntimos Es decir En este caso Por ejemplo Una vida Va a hacer Que sea sostenible La economía En principio Por ejemplo En una partida De tres jugadores Tendríamos Por una parte Que cada vida Tendría un valor Aproximado De 10 céntimos Y se darían De premios 20 céntimos Al ganador ¿Vale? Por lo tanto Quedan esos 10 céntimos Extra Que sirven Para todo el tema De añadir liquidez Que el token Cada vez sea más estable Y muy importante Que al final Nosotros cuando compramos El personaje Ya estamos saliendo Ganando en vidas Por así decirlo Porque nos dan Entre 100 y 110 Lo cual quiere decir Que seguramente Consigamos más valor Por ahí Y también viene Luego compensado Por esta parte Que hemos estado Comentando ¿Vale? Y luego tendríamos Los Taitico Chips Que simplemente Es un token interno Podríamos decir Como dicen por aquí Virtual Y que no se puede sacar Del juego ¿Vale? Y nos sirve Para comprar En este caso Personajes Y demás cosméticos Supongo Que en este caso Son para dentro Del juego No nos va a dar Ningún plus Como tal Pero bueno Nos viene bien Para empezar A familiarizarnos Con lo que es el juego Y empezar a tener Distintos personajes Aunque no sean NFTs como tal Aquí tenéis un pequeño mapa De cómo se va a distribuir La liquidez Las quemas de token Etcétera Etcétera Por si queréis Echar un vistacillo Más en profundidad Y aquí tenéis Un poquito Los tokenomics Cómo van a ir funcionando En cuanto a lo que es El token En este caso De TTG ¿Vale? Que es el token De gobernanza Como hemos visto Básicamente Va a haber Un 57,7% Para liquidez Y estrategia Guay Un 8% Para el marketing Con un periodo De besting De dos años Bien también Tenemos para el equipo Un 20% Que de aquí va a ser Principalmente De donde saquen Sus ganancias económicas Para lo que sería El equipo Y luego tendríamos El resto Que en total Pues creo que debe Conformar más o menos Un 17,3% Si no me han fallado Los cálculos mentales Que acabo de hacer En pocos segundos Que irían para lo que es Ronda semilla Ronda alfa Y ronda pública ¿Vale? Es decir Para la venta previa Del token Antes de que se liste Así que bueno Así es como se distribuiría Para que podáis Tener una idea Y nada Peñita Esto es Taitico La verdad que tiene muy muy buena pinta Tiene un equipo de desarrolladores Que pinta bastante bien Detrás del proyecto Respaldando el proyecto Tienen bastantes creadores De contenido Que también pueden dar Una visión distinta A lo que es el proyecto Y tienen sobre todo Un producto Que tiene muy buena pinta Que tiene pinta De que va a salir Bastante bastante fuerte Y que sobre todo Con el paso del tiempo Que van a ir añadiendo Más minijuegos y demás Cada vez va a ser Más completo Pero ya dentro de poquito En principio De un mesecito Un mesecito y medio Más o menos Tampoco quiero dar fechas Porque ni yo las sé ¿Vale? Así que bueno Supongo que dentro de muy poquito Ya tendremos lo que es La beta jugable Entonces estaremos organizando Distintos torneillos Entre creadores de contenido Un poquito lo que podamos Hacer de contenido Para todos vosotros Intentaremos meter algunos premios También por ahí Aunque sea de nuestra parte Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Me podéis poner en los comentarios Que os ha parecido Y si os mola el juego O no Un poquito de feedback Nunca viene mal Tanto lo que os ha gustado Como lo que os ha gustado menos Ya sabéis que aquí Todos somos libres De opinar un poquillo Así que nada No me enrollo más Espero que os haya molado el vídeo Y nos vemos En el próximo Adiós